El Gobierno Nacional no tan solo cumplió con lo acordado en el acta, se viene entregando material rodante como es de público conocimiento, se entregaron 10 coches, de los 45 coches que nos faltan, que ya se están entregando próximamente, se siguió con el acuerdo del acta, los primeros días entre el 3 y el 4 se cobra, se deposita como corresponde conforme lo acordado, se viene invirtiendo a la fecha más de 500 millones de pesos en la línea E para el subte de la Ciudad de Buenos Aires, venimos trabajando y esos son aportes que venimos haciendo. Entonces la verdad que es lo que quiero dejar en claro, que el Gobierno Nacional viene trabajando y lo único que hace es pensar y defender los intereses de los argentinos y de los usuarios también de la Ciudad de Buenos Aires. No puede estar bajo ninguna discusión que los subterráneos son propiedad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el dominio es de la Cava. Lo que viene después son hechos que no referiría como anecdóticos porque fueron trascendentes, viene la cuestión en primer lugar de la licitación para concesionar los servicios, que evidentemente en la década del 90, sin poca picardía, se transfiere, se delega en el Estado Nacional la operación. En ningún momento hubo una delegación o una declinación de potestad del dominio. O sea, en ningún momento, después del año 79, los subterráneos dejaron de ser de la Ciudad de Buenos Aires. Nunca hicieron demasiado, lo que hicieron rápidamente fue ajustar las tarifas. Y esto fue en cuatro días. Ayer, yo después quiero hacer referencia, ya él se explicó con una total claridad los incumplimientos de la Ciudad de Buenos Aires, lo hemos explicado en el Congreso, en el Senado, fue debatido en ambas cámaras, por amplísima mayoría fue ratificado el convenio, en la sesión no solamente de los subterráneos, sino de las 33 líneas de colectivo. Metro Vía es el Grupo Rogio. Este Grupo Rogio envía al gobierno de la Ciudad Autónoma lo que debiera a mi criterio ser un reclamo, es casi un lamento. Y es una petición, escrito pareciera por un diplomático florentino del Renacimiento. Y en uno de los puntos, en realidad en la nota, en el medio de la nota, dice, corre serio peligro la continuidad en la prestación del servicio público de transporte, del subterráneo. En realidad, si uno lee la nota, es una suerte de mostrarle a Macri lo más que está y una amenaza concreta a los usuarios. Se refiere luego a estos eventos que seguramente van a suceder mañana y que después vamos, o que esperamos evitar. Para eso, inclusive, usamos este medio y la comunicación con todos ustedes. Nosotros no tenemos ninguna diferencia con la Ciudad Autónoma, tenemos profundas diferencias ideológicas, y acá hay una ausencia de la Ciudad Autónoma. Se borró, muchachos, la verdad es esa, se borró de la prestación de un servicio que le compete porque lo firmaron acá hace 3 meses, 4 meses. Entonces, es muy claro, es muy claro que nosotros, a través de esta reunión, los queremos persuadir para, como empleadores y únicos responsables de sus empleados, cuando digo suyo no lo digo por propiedad, sino para que cumplan con los derechos que tienen los trabajadores por su sola condición de serlo, y se sienten en el Ministerio de Trabajo, y acuerden en paritaria lo que corresponde, como empresa prestadora de este servicio y de muchos otros. Entonces, hay que poner los números sobre la mesa. 413 millones de pesos se llevó, Roggio ganó, tuvo su rentabilidad, de Metrovía. Está claro que todos estos números y demás tienen que ser puestos sobre la mesa para aclarar a la opinión pública. Nosotros no decimos que es ilegal, lo que es ilegal es suspender el servicio después de haber ganado tanta plata. Esto es lo que decimos. El paro es producto de que ellos no se sientan a conversar en la cuestión salarial, en la cuestión paritaria. Entonces, es muy claro, es muy claro que no deben ser funcionales a esa situación. Les pedimos encarecidamente, los únicos perjudicados van a ser los amenazados por Roggio, que son los usuarios, y que son tan trabajadores como ellos. Estamos advirtiendo. Vayamos al diccionario y veamos lo que quiere decir, advertir. Está muy claro que hay que sentarse en la mesa que convoca el ministro Tomada y asistir al diálogo. Respecto al funcionario del gobierno de la ciudad, que no asistió, y que el ministro, con toda la firmeza y con toda la autoridad que les confiere las leyes, lo tuvo que citar por la fuerza pública. A nosotros, realmente, tal vez lo haya, pero a mí, personalmente, me extraña que no haya ningún fiscal de la Nación que haya iniciado una causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra ese funcionario. Porque es lógico y es parte de esencial de la vida política civilizada que cuando uno es convocado por una determinada jurisdicción a una audiencia pública, tiene que presentarse. No puede escaparse. No puede tener nadie que irlo a buscar. Macri lo que tiene es un problema no con personas o organismos, tiene un problema con la ley. En realidad, no se termina de entender cuál es la razón por la que debería haber tomado intervención adecuadamente y haber ejercido las responsabilidades. El funcionario a quien mencionó en último término, Julio De Vido, es el presidente de Subterráneos Buenos Aires, no el titular de una cooperativa o de un club. Es el presidente de Subterráneo de Buenos Aires, esa empresa que antes el secretario de Transporte señalaba que desde el año 79 estaba a cargo de Subterráneo de Buenos Aires. De ese organismo y de esa persona estamos hablando cuando hablamos de convocatoria. Insisto, un conflicto en el subterráneo que no tuviera que ver con la negociación colectiva es un problema de las autoridades laborales de la Ciudad de Buenos Aires. Es un tema en el que nosotros no tenemos ninguna intervención, ni la vamos a tener, ni la debemos tener, como no la tenemos en ninguna otra provincia de la Argentina. Estamos interviniendo en este caso como ministro, como Ministerio de Trabajo, en función de que estamos resolviendo una paritaria. Quien aumenta 127% la tarifa quiere imaginar que cuando hace el estudio de los recursos está pensando también en los salarios de los trabajadores. Debo decirles que en la reunión del día de ayer nuevamente no hubo ninguna representación de la Ciudad de Buenos Aires en la mesa de la negociación. Nuevamente. Finalmente, pedirles a todos comprensión a todos los usuarios, a las organizaciones sindicales, en esta situación que, insisto, está afectando a miles de usuarios. Pero también decirles que se hagan cargo. Por favor, que se haga cargo la Ciudad de Buenos Aires de su responsabilidad institucional y política en este tema, y que Metro Vía se haga cargo de su responsabilidad empresaria para la resolución de este tema. Si ellos dan ese paso, nosotros nos vamos a encontrar seguramente y vamos a ayudar, como siempre hemos hecho, a alcanzar una adecuada solución.